La economía mundial caerá un 3% en 2020 debido al impacto de la pandemia del coronavirus, lastrada por la contracción de Estados Unidos del 5,9% y el abrupto frenazo de China hasta un exiguo crecimiento del 1,2%. Según ha podido avanzar hoy Gita Gopinath, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, en unos datos que sitúan a la crisis del coronavirus a la altura de la Gran Depresión e incluso peor que la crisis financiera de 2008. El derrumbe económico será global y generalizado según las previsiones del Fondo, con caídas del Producto Interior Bruto como las de España de cerca del 8%, de Reino Unido del 6,5% o de Rusia de un 5,5%. Por su parte Japón tendrá un retroceso del 5,2%, el mismo que el previsto para la actividad económica en América Latina y el Caribe. Solo mantendrán un crecimiento positivo aunque con revisiones contundentes las dos grandes gigantes asiáticos, China que crecerá un 1,2% este año y la India que se prevé lo haga un 1,9%. Las previsiones del Fondo apuntan a una paulatina recuperación en 2021 a medida que la pandemia sea contenida con un crecimiento estimado del 5,8% a nivel global. Sin embargo la incertidumbre es elevadísima ya que la evolución dependerá de los cambios en el comportamiento de los consumidores, el drástico ajuste en los mercados financieros, las pérdidas de productividad, la confianza de los consumidores y la extrema volatilidad de los precios de las materias primas.